Cintia Hola Gordon Hola ¿Qué haces? Pues voy a hacer una mezcla aquí de perejil aceitunas tomate seco y no me acuerdo que más que más y orégano ¿Y eso es para qué? Y esto es para los champiñones que están allí que los vamos a hacer, está todo abierto Los champiñones Sí, lo voy a mezclar con un poco de queso No me gusta mucho comer queso Ah, vale Así que hoy estamos preparando comida para... lo siento Para Nochebuena que hoy es Nochebuena Ajá ¿Qué es Nochebuena? Pues Nochebuena es la noche antes de Navidad en la que los españoles bueno, la mayoría de los españoles cenan es como la cena de la comida de Navidad nosotros lo tenemos en Nochebuena, la noche de antes que es la noche del 24 para cenar en vez de para comer Vale y normalmente hay algunas comidas típicas Sí normalmente la gente pone langostinos ponen jamón, chorizo quesos de entrante y luego a lo mejor normalmente toman sopa cordero, pescado Bueno, entonces una comida típica como por ejemplo en Inglaterra tenemos el pavo todo el mundo come pavo también hay gente a lo mejor ahora que compra pavo pero no es... pavo no es típico realmente de Navidad aquí y es... normalmente cordero pescado ¿cómo se llaman? ¿anguilas? angulas angulas también, sí las fríes con un poco de ajo y un poco de... chili, ¿cómo se dice chili Gordon? picante guindillas guindillas las angulas, las reales cuestan bastante como he visto como cincuenta euros el... el... cuesta muchísimo pero la gente lo que pasa... pero la gente lo que pasa... es que está ahí mi madre sí cocinando también bastante es que está... mi madre está vestida en plan sexy para cocinar pero... está... mmm... la gula que es... una imitación sí que realmente es como... esos... crab sticks ajá sabes lo que son esos de... que están... son rojos y blancos que cuesta mucho menos, claro eso es... pero... sabe igual bueno... a lo mejor sabe igual, miento no lo sé porque nunca lo he probado porque... me da un poco de asco me da asco es como los caracoles me dan asco entonces esta... esta tarde que vamos a cenar pues esta tarde tenemos un conflicto como siempre porque mi padre come mucha carne mi madre también come carne o pescado Gordon y yo no comemos ni carne ni pescado bueno Gordon come pescado a veces entonces tenemos una mezcla de... comida vegetariana y... comida... no vegetariana entonces... mi madre ha preparado lo puedes ver aquí un poco de... de pierna de cordero con cebolla y luego va a poner patatas faltan las patatas todavía y luego lo meterá al horno supongo con las patatas y... nosotros vamos a preparar sí al horno ahí y yo voy a preparar los champiñones rellenos y voy a preparar una tarta que es una tarta alemana creo de manzana que no me digas no me pidas que la pronuncies apple strudel strudel sí voy a preparar la primera vez así que a ver como como sale a lo mejor me sale fatal y tiene buena pinta no sé sí todavía no la he preparado ahora voy a preparar el relleno de... y... también vamos a tomar... eh... una botella de cava ¿verdad? no lo sé algo caerá porque aquí son unos borrachos todos mi madre dice que sí de fondo entonces sí algo cae que bien a ver si puedo sacar esto muchas gracias cindia y hablamos más tarde ¿no? vale hasta luego luego os enseño la comida cuando esté preparada vale adiós adiós